Estamos ya de regreso, vamos con Edith Domínguez, que ayer estuvo muy atento a lo que pasaba en el municipio de Pénjamo, en una comunidad de Buenos Aires, se llama, donde un pequeño cayó a un pozo, un niño de un año y ocho meses. Edith, ¿cómo estás? Por fortuna fue rescatado con vida. Así es, señor, después de diez horas de trabajo entre las autoridades estatales y municipales, de soldados civil, Cruz Roja, bomberos, toda la gente de sus primeros auxilios, después de diez horas de trabajo, pues lograron sacar al menor de un año ocho meses de edad, quien a las nueve de las cincuenta de la mañana cayó a un pozo donde se dice que es alrededor de una profundidad de entre ocho a diez metros. Edith, ¿cómo cayó el niño al pozo? ¿Viven cerca de este lugar? ¿Y el pozo qué era? O sea, digo, estaba seco, pero ¿por qué esta perforación ahí? ¿Sabemos? De acuerdo a lo que nosotros estuvimos preguntando a las autoridades el día de ayer, ellos lo que nos comentan es que hace un pozo que está en construcción en esta comunidad de Buenos Aires. Sin embargo, no me pueden especificar qué tipo de construcción es la que están realizando en el lugar. Lo único que se sabe es que el menor andaba caminando solo y fue cuando cae al pozo y ya después las familiares me esperan del que faltaba el menor, lo empiezan a buscar y esto se localizan al menor. ¿Y sin ningún tipo de protección, de advertencia, el agujero en la tierra? Pues de acuerdo a las fotografías, ustedes pueden ver ahí en la página de Zona Franca y en el video, pues no, parece que no hay ninguna advertencia de que se está ahí en la área de construcción en el lugar. Sin embargo, pues ya después de estas diez horas y del trabajo que estuvieron realizando las autoridades, pues lograron sacar al menor después de que lo estuvieron brindándole por medio de una manguera, una sonda, tanto agua o oxígeno al menor. Bueno, ¿y cómo fue el rescate, Edith, cuando finalmente se produjo? ¿El pequeñito cómo estaba? ¿Sí, bueno? Edith. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, a ver, te perdimos un poco. Te preguntaba qué pasó cuando finalmente lo rescataron. Me imagino que fue una gran tranquilidad y alegría para los rescatistas y para la familia, mucho más, ¿no? Sí, realmente fue una gran hazaña y una coordinación real entre todos los ámbitos de gobierno, la misma sociedad que estuvieron ayudando ahí alrededor con todo el personal de urgencia de los dos niveles de gobierno total y municipal. O sea, ¿podía haber caído más en un momento dado? ¿Se logró detener ahí? No, no, de acuerdo a lo que me dices, él llegó hasta el fondo, hasta los ocho meses civilizaba el foco. Muy bien, bueno, y ¿quién, otra vez para tenerlo claro, quiénes participaron en el rescate, quién coordinó la acción, los cuerpos de seguridad? Parece que por fortuna hubo sobre todo coordinación, ¿no, Edith? Sí, hubo mucha coordinación por parte de bomberos, Cruz Roja, Protección Civil, la SUEG del todo de Guanajuato, y... ¿El SUEG? La SUEG y policía municipal, y policías estatales. Muy bien. ¿El pequeñín cómo está? Supimos que lo hospitalizaron ayer, ¿cómo sigue? Su estado de salud se reporta ya, este, muy estable, es lo que nos comentó. Ni deshidratado ni nada. No, ni deshidratado ni nada. Bueno, la familia, imagino, pues que respiraron tranquila. Bueno, un año, ocho meses, pues casi un bebé, Edith, ¿no? Así es, un año, ocho meses, que tiene este menor que podrá contar la historia. Qué bueno que esto resultó muy bien. Recordamos la tragedia hace unos meses en una comunidad en Villagrán, en un pozo de mucha mayor profundidad, y si no fue posible rescatar con vida al niño que cayó. Edith, pasamos ya a otro tema, ¿verdad? Sí, el asunto de seguridad, sí. Seguridad y un caso de salud vinculado a la inseguridad. Así es, este, mire, de acuerdo a nuestro fin de semana en el municipio, tanto en los municipios de Irapuato, Irapuato, Salamanca y Valle de Santiago, bueno, en el municipio de Salamanca, este, pasado 24 de febrero, tuvimos dos personas fallecidas. Un hombre, primero fue, este, se presume que fue un asalto, porque esta persona llevaba un tractor, y el tractor no se encontró cerca del cuarto donde se localizó con paros de arma de fuego, el propietario del tractor, y se presumía que había sido atropellado, sin embargo, ya cuando llegan los paramédicos, se les terminan que este hombre en la carretera, este, se encontraba... ¿Es en la carretera a Salamanca-Valle? No, el de Salamanca-Valle, el de Valle de Santiago a Pueblo Nuevo, es en la carretera perfecta. Correcto. Entonces le roban el tractor y le disparan. Sí, minutos antes él había salido de su casa, a bordo del tractor, y se presume que lo abordaron en el trayecto, cuando antes de que llegara él a trabajar ahí, entre la colonia de Prado de Fuentes y la comunidad La Charca, es donde localizan el cuerpo, sin embargo, pues él había salido minutos antes en su tractor, para él, el vecindario de la comunidad Loma de San Antonio, donde se dividía a trabajar, y sin embargo, ya después se localiza muerto. Hasta ahorita desconocemos, si se desconoce, ¿qué son los agresores? Si no se ha localizado algún, el tractor, a unos metros, a alrededor de unos 15 o 20 metros, se localizó una camioneta, se agrole, sin embargo, no se sabe si esta tuvo que ver algo con el asesinato, se encontró volcada, con la gente arriba, y las autoridades investigan, pues qué es lo que, qué fue lo que pasó en este asunto. En el municipio de Salamanca, pero por la noche, en la colonia habitacional Morelos, está subida hacia la entrada de Salamanca, a espaldas del Seguro Social, el antiguo que ustedes conocen, haber llegado por la noche varios hombres a tocar a una casa, sale un joven, y este joven es asesinado por varios disparos de arma de fuego. Y finalmente, tenemos el caso de este jovencito que está grave, y que sus familiares piden... En el municipio de Valle de Santiago a Pueblo Nuevo, es que ejecutan a una persona, sin embargo, en el municipio de Irapuato, este joven, que usted me habla, ya se han interesado más las víctimas, después de que este joven sale del CERETIS, el viernes pasado sale de estudias a la salida de... hacia León, llega hasta el centro después de que sale de estudias, y a unos calles antes de llegar a su casa, en la colonia Barrio Nuevo, es interceptado por dos hombres a bordo de un automóvil gris, uno de ellos se baja, lo intenta asaltar, el joven se resiste al asalto, y le dan una puñalada en el pecho. Su estado de salud se reporta delicado todavía, y sus padres y familiares de este joven de 18 años, están estado solicitando a las redes sociales el apoyo para donadores de CERETIS sangre. Sin embargo, comentarle que de este mismo hecho, o no hecho similar, la madrugada de este 26 de febrero, una mujer identificada como Laura Pérez Pérez, del municipio de Irapuato, ella había salido de su casa, y se encontraba en la parada de camiones de personal, que llevan a algunas empresas, a veces conocen que esa empresa era, estaba con otra compañera esperando el camión, cuando son dos hombres, y detectan a Laura, y la asaltan. En este asalto, ella cortejea, y le dan un paro en el pecho, la mujer es trasladada al hospital general, sin embargo, ya cuando llega al hospital, ya ha fallecido esta ampliada. O sea, asaltos con alto grado de violencia, ambos. Uno muere la víctima, en otros jóvenes, está muy malherido. Así es, señor. Y en el municipio de Salamanca, en la madrugada de este 26, también, pues, se encontró, este, otro, otro hombre, un gol en el cuerpo de un hombre, con varios disparos de arma de fuego, este ha sido insultado, como Cristo Rey, también, Reyes, de 34 años de edad. Este, al parecer, había estado discutiendo con otros sujetos, quien, pues, le de dispararle, pues, huyen, huyen del lugar. Esto fue en la comunidad de La Valencianita, y terminando con el municipio de Pé, como la madrugada de este 26 de febrero, también, este, localizan a una persona, a un reforzo de un hombre, presentamente con disparos de arma de fuego, sin embargo, esta persona, está con calidad de no identificarla. Bueno, y no, no, no estamos hablando de nota roja, únicamente, esta es la hora de violencia que estamos viviendo, que está siendo comentada, ya por, eh, opinadores, de gran peso político, en medios nacionales, más allá de, bueno, nosotros lo hemos venido diciendo hace tiempo, pero también se empieza a voltear a ver a Guanajuato con, con un tono de preocupación, que está pasando aquí, y, eh, frente a eso no tenemos una gran claridad de lo que la autoridad quiere hacer, a dónde quiere ir, violencia relacionada con bandas del crimen organizado, que es de un tipo de violencia, y la otra, estas personas que van caminando por la calle, les tratan de quitar sus pertenencias, en una reacción muy natural, se resisten, y son heridas, son apuñaladas, son balaceadas, Edith, gracias, gracias por la información, hasta aquí, el reporte de la zona de Irapuato, Salamanca, y que, por otro lado, que, que bueno, que, la noticia, del pequeñín rescatado, en un pozo de un año y ocho meses de edad, en Pénjamo. Así es, señor, muy buenas tardes. De todo lo que cabe, una buena noticia.